No te dejes arrastrar por falsas ilusiones Y limpia tu mente de esas confusiones que te alejan de la realidad La vida es un misterio, no quieras comprenderlo Solo vive y ya no pienses más En verdad no sabes nada, aunque dices que comprendes Arroja la inteligencia y compra perplejidad Cuando sabrás de verdad que la vida es un fluir Es un río y no puedes volver atrás a cantar y al mar La vida es un misterio, no quieras comprenderlo Solo vive y ya no pienses más Y ya no pienses más Siempre pensando, pensando La vida es un misterio, no quieras comprenderlo La vida es un misterio, no quieras comprenderlo Solo vive y ya no pienses más No solo vive y ya no pienses más No solo vive y ya no pienses más Ya no pienses más Ya no pienses más Ya no pienses más No solo vive y ya no pienses más